¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo. Y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. No se olviden de dejar su like, no se olviden de dejar su like. Dani, dale, 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 dale. Dani, dale, dale. ¡Vamos! ¿Dani? ¿Dani? ¡Dani! ¡No! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡No le veo la gracia! ¡Cállate, fantasma! ¡Fantasma! ¡No! ¡Te dijo pelón! ¡Este dinosauria! ¡Aaah! ¡Me dijo dinosauria! ¡No manches! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Si! ¿Qué es esto? ¡Si! ¡Avanza! 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 ¡Minuti! ¡Vamos! ¡Ave! ¡Ya! ¡Ya lo destruo ya! ¡No! ¡Cáblense ya! ¡Por favor! ¡Qué pasó! ¡Morita! ¡Morita! ¡Yo opino que no debías fijarte en ese muchacho! Porque lo único que ha explotado las cosas ¡Toma! ¡Una flor para ti! adiós jajajaja que le pasa a este fantasma tu fantasma venga acá y este volando oh my god que quieres me llamo permon y me conoces hace mucho tiempo asi que no me llames fantasma mirale mirale que esta haciendo miralo miralo ay dios mio ay que ya vale mira pero jajajaja no puede ser jajajaja porque esta como hamster no paso nada porque esta como hamster pero que hace que es esto pero que yo soy normal pero que yo soy normal timo vuelve a ser timo ajajaja ahora donde esta timo tiene delay en la muerte si 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 tiene super delay donde esta timo 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 pero no tiene nada timo hola buenas tardes timo no tiene cerebro dami ya basta basta 2 3 4 5 6 no oye oye timi timi dime 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 no se que decir mira tu solamente dame un abrazo bésame el cachete y ya todo feliz bueno amigos los quiero un chuletón para ti no se ha quedado nada malo un chuletón para ti un chuletón para ti un chuletón para ti loop por favor timo si 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 carame alguien que es esto no barro 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 Ok, vamos a mi casa, Permon y Timo, venga, vámonos ¡Vamos, Timo, no puedo creerlo, Timo, me ha llamado por mi nombre! ¿Qué? Pero, pero no, fantasma de tontismo ¡Pero, eh, tu fantasma! Que soy Permon, soy tu... Si es fantasma, puedes teletra... ¡Oh! ¡A ver, pasa! ¡Pasa el árbol! ¡Voy! ¡Pasa el árbol, a ver si puedes! ¡Voy, espérate que estoy poniendo! ¡Ahí está! A ver, a ver, a ver Ok Ok, si es un fantasma, efectivamente Ajá Efectivamente Efectivamente Vene, venga chicos a mi casa Tengo que enseñar ¡Bienvenidos! ¿Uno, qué es eso? Me dio hipo ¿Qué haces? ¡Te dio hipo! ¡Ven, yo te doy un beso, marita! ¡No! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno! Bueno ¿Qué haces? Pero pierdes ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Yo no soy, es este... Es este tonto ¿Qué? Uy, lo le dijo tonto, no Ay, no, no está en mi casa ni mi mamá, no hay nadie Sí, había una persona de color así como rojo Pero se ha ido, no sé por qué Es verdad, había una chica roja por acá Sí, mira, aquí está No, no hay nadie Sí, sí, sí ¿Dónde? Aquí, míralo Sí, ¿qué por aquí? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esa cosa? Timo Había dejado una grieta abierta de la otra dimensión Y pasé a saludarte Porque quería darte un regalo súper, súper hermoso ¡Madre mía! ¡Hola, Mora! ¡Por favor, regresa, Morita! ¡Mora! ¡Mora! ¡Mira la acá! ¡Mora! Entonces, ¿tienes un regalo para mí? Eh, sí, tengo un regalo para ti Y te va a gustar mucho Porque es un súper, súper regalo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno ¿Qué está pasando? Bueno, este... ¡Morita! ¡Mira! Tienes que abrir ese regalo Me lo dejaron por ahí Ok, chicos ¡Mora me ha regalado algo! Así que vamos a ir a ver ¿Qué me ha regalado? ¡Mira el video! Me ha dicho que es un súper regalo Así que ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira el regalo! ¡Sí, sí, es el regalo! ¡Me trajo! Chicos Me llegó aquí el regalo de Mora Me lo trajo De Gearbest Lo voy a poner en la pantalla El logo La verdad estoy muy, muy, muy emocionada Porque quiero abrirlo ya Porque los productos de Gearbest Son muy geniales Y quiero ver qué me trajo Y se los voy a decir Y los voy a poner en la pantalla Para que ustedes puedan ver Y puedan Puedan ver Y emocionarse junto a mí El regalo que me han dado La verdad Es que ya quiero abrirlo Lo voy a abrir ahorita Lo abro Y volvemos, ¿ok? ¡Miren, chicos! Esto es lo que me acaba de llegar Me ha traído Una micro SD, chicos De 32 GB Alpha Wise Para poder guardar Todas mis cosas Y que no se me pierdan Y tenerlas allí Súper, súper guardadas Y ya Y ya no perderlas nunca más Y esto también ¡Miren, chicos! Este teclado Que está súper genial Que ahorita lo vamos a probar Para que yo pueda jugar Minecraft y todos esos En directo con ustedes Y pueda de verdad Jugar y ganar Muchas más partidas Y todo eso Así que quieren que los prueben Para que lo vean Eso está súper genial ¡Miren, chicos! Lo he estado probando Y la verdad es que se ve Muy genial Brilla Ahorita no se ve mucho Porque hay luz Pero es que brilla Muy, muy genial Y es para justamente jugar Y poder ganar Todas las partidas De Minecraft Que tengo con ustedes En directo Así que ya lo probé Les recomiendo La verdad Si es que les gusta De verdad lo adquieran Porque la descripción Va a estar Con un código de descuento Esta con la otra tarjeta Micro SD Y les aseguro Que les va a gustar Mucho, mucho Porque a mí Esto me ha encantado Y está súper barato Entonces Gracias Gracias Jirves Por estos súper Estos súper regalos La verdad es que Están súper genial Jirves Gracias Y está súper bonito Y Y la verdad Está tan barato Que yo Yo lo compré Y Es de verdad Es Increíble Lo voy a empezar a usar En todos los directos Y en todos los videos ¡Miren! ¡Miren!